El lugar que no ocupa, lo que no ocupa el lugar. Dos. Me da la sensación de que, no sé, se fue, que ya no está, que no tuve ocasión siquiera. Tres. En paraguas, sin espuma o sin agua. El sabor de sus colmillos, el dolor de sus texturas que te ocupan en cada uno de tus anhelos bífido, es el aroma en la memoria de un cerrajero que olvidó las llaves de tela carcomida por la sílaba de luz que al cerrar los ojos aparece en la solapa de tu recuerdo. Cuatro. Al caer, este techo de párpados, las baldosas se inundaron con gotas de sal y espera. La gravedad pronunció nuestros nombres y de la piel ya sólo quedan las estrías de la hierba. Las arañas han anidado en la esquina de esta página. Sus telarañas andan al acecho de metáforas despistadas y de alegorías sin sentido. Caen como moscas y son diluidas por corrosivos ácidos. No hay insecticida para maraña y caótica desolación. Y el último. No son bellos porque son reales. Gracias.